¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Sus circunstancias personales, por así calificarles, no tienen por qué ser las circunstancias de España. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España. Por dignidad, y no la suya, sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el Partido Socialista Obrero Español que dimita.